Nosotras aquí a Me Gustas, buenas noches Susana. Hola, buenas noches, pues como bien dice Sandra, que bien que estais con nosotros. Pero recomendable, yo creo que siempre es mejor el número de buzón, porque tú como también tienes... Por mí, si yo soy de un pueblo muy pequeño, que aquí somos cuatro y nos conocemos todos, y ahora ¿cómo hago yo? Pues esto es una posibilidad para que tú amplíes la gente que tú puedas conocer, que a lo mejor sales de donde estabas y te vas a ir a otro sitio, que la vida te puede llegar a sorprender. Y Grasek, si no te vaya, ¿verdad? Sandra, vente conmigo, porque te voy a... Sí, 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 vente conmigo. ¿Qué haces ahí detrás tú del rato? Porque... Poder escucharlo, lo mejor que podemos hacer es que nos pongáis, chicos, vamos a pedir un mensajito de voz, porque así podemos... Podrás ir a su... mandarle un SMS, podrás escuchar su mensaje, pero una conversación tranquila. Una conversación estará aquí. ¿Qué pasa? Que... Vamos a moverme. Las conversaciones... Las conversaciones... Gracias.